¿Qué es el Congreso de los Militantes? ¿A qué personas escogen? Yo, lógicamente, les doy la palabra a los militantes como toca y la ejecutiva solo tiene palabras de agradecimiento para todos los voluntarios, toda la militancia, los miembros de la ejecutiva, del Consejo General, los candidatos, toda aquella gente que ha dado la cara por ciudadanos. Muchas gracias a todos por este trabajo. Creo que sin duda hemos aprendido de nuestros éxitos, pero también de nuestros errores. Nos hemos levantado, hemos resurgido en momentos difíciles y ahora tenemos una tapa por delante, yo creo que muy buena por un lado y con mucha responsabilidad por otro, porque el país necesita un partido como el nuestro, que nuestras ideas crezcan en las instituciones. Así que muchísimas gracias a todos de corazón y nos vemos el fin de semana en el Congreso del Partido. Un abrazo.